El gobernador Guillermo Pedrés Elías colocó junto con Emigrio Coronado Busani la primera piedra de lo que será la Unidad de Desarrollo Integral del CENTE Sección 54, con una inversión de $18.700.000 que incluye sesiones de quinoterapia para niños, adolescentes y adultos en la entidad. En el marco del 50 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobernador Pedrés reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con los docentes de Sonora. Por eso, y me alegra mucho constatarlo, hoy nos reunimos para dar inicio a este gran proyecto social con mucha visión, como lo será el Centro de Quinoterapia y Áreas Deportivas. Obras como estas contribuyen, sin duda alguna, a incrementar la calidad de vida de los honorenses y complementan la labor del Magisterio siendo congruentes con esa vocación de servicio y aportación a la comunidad. Así como hemos cumplido nuestros compromisos hasta ahorita, vamos a seguir cumpliendo los que nos faltan. Y uno de los compromisos que yo les aseguro que vamos a cumplir hasta el final es trabajar unidos y de la mano, siempre con el Centro, construyendo mejores áreas de trabajo, mejor clima, mejores condiciones para ustedes como maestros, pero también el que busquemos juntos el poder tener mejores instalaciones, mejor tecnología y mejor equipo para poder capacitar a nuestros niños. Con una inversión de $18.700.000 pesos, situado en el ejido Molino de Camus, en una superficie de 20 hectáreas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 54, construirá la unidad de desarrollo integral. En este espacio se ofrecerán alrededor de 20.000 terapias anuales a niños, adolescentes y adultos con diversos problemas que van desde autismo, parálisis cerebral, cuadriplegia, hasta síndromes de Down, West y Red, entre otros.